Y mientras tanto, los alcaldes reunidos en la Asociación Chilena de Municipalidades han comenzado ya a afinar los detalles de la consulta ciudadana que se realizaría el próximo 7 y 8 de diciembre. Claro, hay muchas preguntas, hay muchas interrogantes sobre cómo se va a hacer esto, de qué forma, qué se va a preguntar. La incertidumbre la queremos despejar dentro de lo posible en la siguiente nota. Fue la semana pasada que la Asociación Chilena de Municipalidades sorprendió al país y al gobierno. Acordó realizar una consulta ciudadana para escuchar la voz de los ciudadanos respecto a la posibilidad de establecer una nueva constitución. Y no solo eso, porque también buscan priorizar las demandas sociales más sentidas y para ello trabajan a toda máquina para establecer el mejor mecanismo. Este lunes, por ejemplo, los alcaldes se reunieron con diversos expertos de las universidades de Chile, Católica de Santiago y del PNUD de Naciones Unidas. Les pedimos que nos apoyen, nos asesoren en la generación de las preguntas para que nadie pueda aducir después o denunciar que son tendenciosas en ningún sentido. Queremos que las preguntas sean abiertas para que los ciudadanos, después de un proceso de reflexión y en conciencia, puedan elegir qué es lo que ellos quieren. Aún hay muchos puntos por definir y el tiempo avanza. El primero de ellos, las preguntas, pero también está la forma en que se realizará la consulta. Varios alcaldes se inclinan por una votación basada en el padrón electoral. Ahora, ¿debe ser online o presencial? Tiene que ser presencial. Claramente esto tiene que ser con mucha transparencia. Ojalá con mucha ciudadanía que nos ayude, que colabore. Voto directo, con urna. Menos de un mes para los días 7 y 8 de diciembre, que son los escogidos por los alcaldes para esta consulta, que pese a los anuncios del Ejecutivo, no dejará de lado la pregunta por una nueva Constitución. La Constitución es la primera pregunta que hay y eso es lo que vamos a tener que conversar ahora, porque ya anoche el gobierno ha dicho, mire, vamos a una nueva Constitución. Yo creo que nosotros debemos entrar también a discutir cuál es el método por el cual vamos a elaborar esa nueva Constitución. El mecanismo no está definido. Valoramos impresionantemente la posibilidad de ponerse de acuerdo en los alcaldes de todos los correos políticos para una consulta ciudadana masiva que esperamos que sea muy exitosa. Trabajo a contrarreloj y todo para dar forma a una idea que al menos por ahora tiene apoyo en la ciudadanía. Yo creo que la instancia de participar ciudadanamente es un punto fundamental para llegar a un nuevo pacto social. Los alcaldes están más cercanos al pueblo, o sea, porque la gente se va más a las municipalidades, al servicio social, que ayudan mucho. Es lo mismo que sea impulsado, sino que hay alguien que le dé el vamos a esto, simplemente quien sea, si el pueblo, si son los alcaldes, si son los concejales. En medio de la búsqueda de respaldo profesional, técnico y de asesorías, la Asociación Chilena de Municipalidades planea reunirse también con el CERVEL y el Contralor, consulta de los municipios que de ser exitosa podría contribuir a canalizar el sentir de la ciudadanía.